Estil y la apertura para Barco, el control del colo, la durmió, bien, otra vez el X-Boca, a salir vía terrestre el equipo de De Servic, el equipo de De Servic, mira donde queda Mouder, como segundo zaguero, por aquel costado Pascal Gross, ahí va Barco, la lana de primera para que suba el colo, se anima Barco, lo enfoca Job, las posiciones, ¿no?, de los centrales, por ejemplo. Ahí cambiaron. Piede y plomo para el baile de una salida. Está compleja, le terminaron tirando. No era fácil. No, no, la bajó Barba. Que fuera sobre Bernardo Silva, pelota que sigue viva, escóñamente, llega Barco. Eiti, este lanzamiento del colo, pelota flotada del colo, bueno para Danz. Para Luis Danck, Barco, toca Mouder, Barco, Carlos para el colo, Barco. Qué bien le hizo, vale. 25 más. Claro, eso lo llevó el chip. Me recuerda a nuestro productor Walter Budopibis, aquella paleta. Con la propuesta que tenían, no habían quitado al City. No, no, tenía. De Pascal Gross, no siga. Ese es Barco, infracción. Un partido para trabárselo, para complicárselo. Va corriendo Kevin, va volviendo Barco. Va Mateo, jugó para Julián. Julián con el rodeo, defendido por Barco. Álvarez, Walker, Almeida. Quiere llegar a la próxima Euro. Steele, Barco, que se pondrá de frente el colo. A ver si sale. Fue para Carlitos, vale, va. Vale, va para Barco. No recibe la salida terrestre, pero la pierde. Disparo de Fauden. En el City, por doblete de Phil, 3 a 0. Sí, yo entiendo. Para el colo Barco, a ver cómo resuelve. Le pegó el colo, a la espalda de Walker. Arco otra vez. Nuevo centro de Barco. Buscando un centro, le queda a Barco en el segundo. Tanco con Huelbeck, el centro para Joe Pérez. Y gol de Kevin De Bruyne. Está perdiendo 3. Pedro, Huelbeck con Barco. Va Kevin a zona de gatillo. Ahí está Kevin De Bruyne. Que buscan, termina con el resultado. Mulder, el colo. Feltman. Después Feltman. Sí, que estaba amonestado. Y enojado, además. Sí, Ophiá queda como lateral derecho. Donde suele jugar a Dhingra. Interrumpió. Salió Mulder. Enganchó Barco. Se complicó. Trabó. Puso el pase para Walker. La pierna ante Barco. Barco hacia el medio. Buena de Barco. Dando palmas en colo. Joao Pedro. Joao Pedro. Sigue el brasileño. La raíz. Walker. Fauden. Esa es la única duda que tengo. El enganche de Barco. Es Kevin De Bruyne. Se va Kevin. Traba Barco. Colo Barco. Es el que recibe. Barco. El ascenso de Kair. El remate de Walker. El remate de Walker. Sale Steve. Le pega a Julián. Ahora el pase de Edersi. Más allá del 4 a 0. Y están oliendo sangre. En el primer tiempo. En todo caso. Buena del colo. Barco para Walker. 4 a 0. Viene el colo. Barco en esta. Buena pelota. Barco. No hacía pillo. Pedro. Barco. Vuelve Bernardo Silva. Va Julio para Barco. Falta Igor Julio. Barco. Barco. Lo que queda del partido. Sostener el arco en cero. Supongo. Sí. En Champions con Pep Guardiola. La marca de Igor Julio. La colaboración de Barco. Cuanta también Kovacic. Julián que la pierde. Barco. Y Kovacic. Que quedó en la posición de Rodri. Barco. Costado. Para que la juegue el colo Barco. El control del colo. El centro del Barco. Pasado. En el Chelsea. La imagen. Se desea. Ahí va el colo Barco. Jugó para Bowden. Gol de palomita de Kevin De Bruyne. Y un tanto de Julián Álvarez. Rico Luis. La pedía Julián. Que hacía ocho partidos de Premier. Que no compró. El brasileño Igor Julio. Bien abierto el argentino. Colo Barco. Valentín. Con el irlandés. Para Barco. Lo complicó. La mantuvo viva. Y va a jugar para Igor Julio. No. Decide jugar para él. Y acá de Barco. Buen desafío para el colo. Doku por afuera. Grava Barco. Deriva. Rofilas. Vanjiki. Joe Pedro. Tiene el cero el Manchester City ahora. Barco. Valentín. Cuando la pula Barco. Y el colo. Mete otro centro. Centro del colo. Parece una más. El 4 a 0. Será estadística. Y en la estadística va a figurar el doble de Bowden. El gol de Kevin De Bruyne. El gol de Kevin De Bruyne.